Una propuesta ante el Cabildo para que se normara de alguna forma la compra de los productos y materiales que se utilizan en el Ayuntamiento. ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta que hace? Ok, muchísimas gracias. Pues como lo comentas, el día de ayer se llevó a cabo la propuesta ante el Pleno del Cabildo para que se turnaran las comisiones correspondientes, que en este caso fue la Comisión de Hacienda y la Comisión de Ecología por el tema medioambiental, para que las adquisiciones que tenga el municipio, tanto licitaciones como adjudicaciones y compras, sean de productos que sean amigables con el medioambiente y que no vengan a dañar ni el medioambiente ni la salud. Este punto de acuerdo que consta de aproximadamente 25 hojas, es ya todo el proyecto que nosotros estamos presentando como iniciativa. Definitivamente ya al momento de llevarse a cabo las comisiones posiblemente tenga modificaciones, ¿no? Para eso es una iniciativa, para que los regidores tomemos mejores decisiones y ya con la opinión de todos se vaya enriqueciendo. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos poner el ejemplo. Yo creo que siempre tienes que empezar por tu casa poniendo un ejemplo. Definitivamente el tema medioambiental es de mi preocupación y de mi ocupación. Y la idea es que el Ayuntamiento ponga el ejemplo de que compramos productos que son amigables con el medioambiente. No estamos excluyendo. Esto es más que nada para que sean criterios de preferencia al producto que viene a apoyar el medioambiente y la salud. ¿Cuáles tienen esos productos principalmente? Sobre todo hoy estamos empezando el tema de lo que son productos de limpieza, productos de papelería, productos de cafetería, productos como lo que son vasos, platos, toda la papelería que se ocupa en todas las oficinas. Sabemos que lo que más se necesita son hojas, folders, plumas, lápices, tintas. Y ya hay muchos productos que son de material reciclado que tienen la misma calidad, que tienen un costo menor y que vienen a ayudar al medioambiente. ¿Esto de dónde nace este proyecto? Claro que sí. Digo, México es parte de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Desde el 2002 México pertenece a esta Cumbre Mundial. Al momento de que somos parte de esto, ¿qué es lo que nos dice? México ya es parte. Los estados y los municipios empiezan a bajar esos lineamientos para poder tener un desarrollo sustentable. Entonces, basados en que somos parte de esta cumbre, empezamos a bajar esos lineamientos y a hacerlos que se acoplen a lo que es el municipio de Ensenada. ¿Y de lo que tú tienes conocimiento de los productos que se están utilizando en este momento, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los que no reúnan los...? No es que sean que no reúnan o que vengan a dañarnos, pero es preferente los que se están haciendo material reciclado, como las hojas recicladas, los folders, algunas tintas, el utilizar menos energía con el tema de las pilas, utilizar lo que es el reuso de los tóneres, los productos de limpieza. Hay muchos productos de limpieza químicos que pueden causar algún problema en la salud, que obviamente ya en las comisiones se invitaría a salud, se invitaría a ecología, y otras dependencias que nos puedan dar opiniones técnicas con el conocimiento de qué producto es mejor adquirir por parte del ayuntamiento. Bueno, me imagino que ya existen empresas registradas que reúnen todos esos... Claro, que tienen certificaciones. Más o menos, el síndico procurador, el contador público Iván Barbosa y su servidora presentamos aproximadamente hace un mes y medio o dos para que se formara el Comité contra la Contaminación Lumínica. Este comité es lo que emite un dictamen técnico de cuáles son el tipo de luminarias que debemos de adquirir para evitar la contaminación lumínica y no la iluminación hacia el horizonte y dañar también a San Pedro Mártir, uno de los observatorios a nivel mundial más importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El momento de que hagamos la adquisición de estas lámparas, vamos a evitar contaminación lumínica por sus lineamientos. Esta es la idea de que todos los productos adquiridos por ayuntamiento eviten la contaminación y que la conformación y la producción de éste haya sido amigable con el medio ambiente. ¿Qué buscamos? Que el día de mañana todas las personas que ofrecen un producto sepan que es importante tener conciencia y sus productos sean amigables. Si alguien está dañando a nuestro planeta con algún producto que no sea el idóneo en nuestra salud, se vea obligado y tenga la conciencia de empezar a generar un producto que sí venga a apoyar a la salud y al medio ambiente. En cuanto a los materiales, ya sí que se utilizan por parte del gobierno para hacer algún tipo de obra o algunas preparaciones, ¿también tendrían que estar dentro de estos lineamientos? Ahorita empezaríamos por lo básico que es el producto que más se compra aquí, que es todo el tema de papelería, cafetería y productos de limpieza como un primer paso. Ya una vez aprobado esto, diríamos sobre otros. El director de FIDUE está muy interesado también en que las casas que están desarrollando en el FIDUE sean casas que puedan reducir el tema del consumo del agua con algún tipo de sanitario que reduce el consumo del agua y estamos viendo también la opción de crear lo que son los techos verdes. Esto la verdad es una superiniciativa. Estamos buscando un recurso federal que venga a apoyar los temas verdes para poder incrementarlos. ¿Algo más que quieras tú agregar respecto a este tema? Bueno, respecto a este tema sería todo. Ojalá que quedemos más conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente, de que nuestras acciones vayan encaminadas a cuidar lo que tenemos en nuestro planeta. Si empezamos a dividir nuestra basura, en el CEARTE hay un centro de acopio que acepta plástico, cartón y vidrio. Empezamos a dividir nuestra basura y empezamos a llevarla, contribuimos. Además que nuestros botes de basura ya no se van a llenar, se van a dar cuenta que en el transcurso de un mes se van a dar cuenta que al momento de separar y llevar los centros de acopio, tus botes jamás se van a llenar. Apoyamos también la recolección de basura. Y hay un sinfín de temas. Les pido mucho apoyo con nuestra playa municipal. Gracias a Dios recuperamos nuestra playa municipal. Tenemos un lugar donde ya hay un sano esparcimiento. Hay que cuidarla mucho y no contaminarla. Y por último, vamos a hacer comentar un solo tema. Hace más de dos o tres meses estoy acompañándonos un grupo ciudadano que es cada quien en su lugar. Ellos buscan la accesibilidad a las personas con discapacidad. Y nosotros presentamos un punto de acuerdo. Esta semana, el día lunes, fue aprobado con el apoyo del regidor Máximo Rivas y la regidora Gabriela Borges, que son integrantes de mi comisión y que nos dieron el voto a favor. En el punto de acuerdo, estamos pidiendo que se aplique la normatividad vigente que crea una accesibilidad a las personas con discapacidad. Para que la Dirección de Católico Control Urbano, nuestro amigo el ingeniero Humberto, que nos está apoyando mucho, lleve a cabo la aplicación de esa norma. Y las instituciones ya establecidas, tanto gubernamentales, públicas y privadas, lleven a cabo las adecuaciones en sus instalaciones para que las personas con discapacidad tengan acceso. Ojalá que pueda contar con el apoyo de todos en el Pleno del Cabildo. Dentro de la comisión, integra la comisión la regidora Gabriela, Borges, el regidor Máximo Rivas, el regidor César García, el regidor Arturo Cerratos y una servidora. Tuve el apoyo de la regidora Gabriela, el regidor Máximo, el regidor Arturo no pudo comparecer, pero presentó un justificante y nos manifestó de manera verbal su apoyo. Y el regidor César García, lamentablemente, no pudimos contar con su apoyo en el tema, pero esperamos que en el cabildo nos apoye. Gracias. 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 Gracias.